El Día del Padre es una de las fechas más festejadas en distintas partes del mundo. En medio de la pandemia del coronavirus, famosos aprovecharon sus redes sociales para felicitar o recordar a sus padres, mientras que otros resaltaron lo importante que es la paternidad para ellos. Pauvis Gay, feliz Día del Padre a ti, a ese hombre que está viendo este video en este momento. Chiqui Rivera está envuelta en el ojo del huracán, y todo por la publicación que hizo ayer para felicitar a sus familiares en el Día del Padre, por ejemplo a Lorenzo Méndez, a quien se refirió como Si yo le digo, es capaz de matarlo y mi mamá la ponen en la cárcel y el muerto, ¿yo con quién voy a quedar? También felicitó a su papá José Trinidad Marín, pese al abuso sexual que vivió a su lado, hecho que lo llevó a estar tras las rejas en Estados Unidos. Enrique Guzmán, la cantante Alejandra Guzmán compartió una foto de ella dándole un beso al disco 100% de oro de Enrique Guzmán y escribió, papito de mi alma, siempre único, te adoro, feliz día. ¿Sabe qué quiero que me diga? Que no tiene vergüenza, porque siempre termina uno atracada, insultada. Ya, 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 ya. ¿Ya? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¡Escuchadlo! ¡Escuchadlo! ¡Qué calabosa! A ver si le sirve de algo. Pues sí, pues me la quedo, díjense. ¡Y va a ver, va a ver! Héctor Suárez Gomis compartió una serie de imágenes ilustradas en las que se ve al actor y comediante Héctor Suárez. En el mensaje Gomis agradeció a los fanáticos de su padre por el apoyo que le brindaron y les aconsejó que no dejaran de expresar su cariño a sus progenitores. Ricky Martin, el mejor papá del mundo, don Enrique Martín Negroni. ¡Te amo, papá! Vicente Fernández Alejandro Fernández compartió una serie de fotos junto a su papá Vicente Fernández. Personas que representan todo lo que siempre se amó y todo lo que para siempre se amará. Gracias por darme la oportunidad de aprender y de enseñar en el camino. El tiempo te pido porque tú puedes hacerlo, porque yo en verdad me entiendo, Dios mío, ¿por qué? Salma Hayek fue una de las primeras en recordar el legado y la fortuna de los padres que la rodean. Me siento muy afortunada de haber sido bendecida con hombres maravillosos en mi vida, especialmente mi padre, mi suegro, mi esposo, mi hermano y mis dos hijastros. La reina del pop Madonna, a su vez, dio las gracias a su padre por darle un sentido de justicia y una confianza de saber que puede luchar por las cosas en las que se cree, además del conocimiento de que nada es gratis y que todo en la vida debe ganarse. ¡Feliz día al papá de todos, Chayang! Cientos de cibernautas felicitaron al artista, pues aseguran que es su verdadero papá. El cantante compartió una foto con nuestro abuelito. Sin duda, la distancia del confinamiento no impidió que estos famosos demostraran su amor a sus progenitores. Informo para Televisa Espectáculos, Kari Alejandre. ¡Echale, pues!